No sé, aquí has venido, si habíamos quedado ya, si tú no vendrías a verme que yo no te iría a buscar, de poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad. De poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad. Eso que andas buscando. Aquí no le vas a hallar, donde antes te equivocas, lo mejor vendrá tu lugar. De verte no me da gusto, vergüenza no te da. De verte no me da gusto, vergüenza es lo que me da. Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo, de vivir como antes, pues ya es lo mismo. Es lo que tú y yo queramos, cuando te gritamos, que ahora no curamos, que ni con tu amigo. Voy a volver a jurarte con todo mi orgullo, que nunca en la vida volveré contigo. que te levito. ¡Aquí te levito! 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 Conmigo, de vivir como antes, volteando a mi voz. Me dijo que tú y yo quedamos cuando terminamos, cantamos con amor, que ni como amigos. Voy a volver a ayudarte con todo mi orgullo, que me hagan la vida y volveré contigo.